¡Eeeh! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos el día? No, ese no es mi saludo. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Spider-Man 2. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. ¡Cállate, DaniCast! ¿DaniCast? Sí, casi te llamas, ¿no? Cállate, estoy presentando. Bueno, continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior y qué manera de continuar esto, de comenzarlo, ¿Qué? ¿Cómo lo comenzamos en el episodio anterior? ¿Se acuerdan de los loquitos de la flama, no? Pues ahí están. Vamos directamente a una misión más con ellos que en el capítulo pasado, al parecer, nos están tendiendo una trampa. Ya veremos si es verdad eso. Ya lo veremos. Estamos a punto de ver igual. Revise mis redes sociales si quieren los detalles. Necesitamos hacer algo, amigos. ¡Vamos! Seamos héroes. Yo soy un héroe, tú. Calabaza. ¿Se fue sin ti? ¿Hola? ¿Yuri? Reúnete con Yuri. ¿Dónde está la mendiga? Yuri. ¿Yuri? Voy tras ella. No puede ser. Méndiga Yuri me dejó tirado, banda. Méndiga Yuri. Me acabo de dejar aquí tirado. No, no me vengas con eso, Yuri. ¡Por Dios, Yuri! ¡Yuri! Nos equipo, Yuri. ¿Por qué me haces esto, Yuri? ¿Hola? ¿Dónde estoy? Sigue respirando. Pero no sé si la flama tendrá tanta suerte. No después de que Yuri dijo qué tan peligroso es él. No tenemos idea de qué es su evento del juicio final de la hora carmesina. Y ella acaba de meterse. ¿Yuri? Supongo que están arriba. A ver, voy a ir arriba. Esto no es parte de la profecía. Confía en la flama y sigue vigilando. Eventualmente ella se irá. ¿Ah, sí? ¿A poco? Ay, pero qué tonto eres, Spidey. A ver. Voy para acá. Y voy a tener que distraerlos si me quiero aventar esto en sigilo. ¿Quién engaño? Vámonos así, directamente. ¿Cuál sigilo? Ni qué nada. No, no, no. Soy el Spidey. Soy el Spidey. Ya les conté que soy el Spidey. Pues toma. Aquí tienes Spidey para ti. ¿Qué? ¿Ya fue todo? Para eso me gustaban. Spidey para todos. Ay, eh. Ay, Spiderman. Spiderman. ¡Spidey para todos! Ay, caray. ¿Qué onda con el audio? Banda, no. De verdad no sé qué pasa con el audio. Pero se sube solo. Se sube solo. Y yo no tengo ni la más mínima idea de por qué se sube solo el audio. Pero bueno. Son cosas que pasan de repente. En estos... Cuando uno está en vivo. Digo, cuando uno está grabando. Son cosas que de repente se cambian en la configuración. Y no entiendo por qué. Pero bueno. Vamos allá. Aquí tenemos uno, dos, tres. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Sí me lo reviento. ¡Toma! 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 Qué divertido es cuando no hay ese esquilo. Es mil veces mejor para mí. ¡Eh! ¿A dónde estoy yendo? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, esa ya se cayó. ¡Sáquenme! Vale. De acuerdo. ¿Dónde estás, Yuri? Eso no suena bien. Ahí está. Ya la escuché. ¡Ya la estoy! Es que la escucho. Es que la escucho. Ahí está. ¡Yuri! ¡Yuri, Yuri! Tengo que ir con ella. ¡Yuricita! ¡Yuri! Con el apago. ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apago. ¿Alguien me escucha? ¡Nadie! ¿Yuri? ¡Nadie! Nadie se escucha. Lo siento mucho. Es un mapa de Brooklyn. Ahí es donde se supone que sucederá la hora carmesí. Ahí es donde se supone. Examinar. Hora de utilizar habilidades detectivescas. ¡Mira el mapa del GTA! Se filtró el mapa del GTA 6. Ahí está. Tenemos algo aquí. ¿Qué tiene que ver Oscorp con todo esto? ¿Oscorp? Almacén. Deshuesadero. Estacionamiento. Biblioteca. ¿Cuál es la conexión? No sé, Spidey. Tú eres el detective. Aquí hay un libro. Espérate. El libro de la flama. Quieren que el mundo arda. Para que puedan vivir en sus restos. Gente loca, me verás. A ver. Hay algo más que tengo que investigar, creo. Porque sigue apareciendo este... Este simbolito. Creo que tengo que ir para allá. Y de acá hay que investigar. ¡No! ¿Ahora qué? Quiero que arreglen esto lo antes posible. ¿Qué le pasó al equipo del techo? ¡Tú no estás a cargo! Contrólate. La flama nos necesita. Ya se están peleando entre ellos. Esto es malo. ¡Ahora! ¡Ahora! Yuri está detrás de esos escombros. Si acabo con estos sectarios, podré acercarme a ella y a la flama. Con todo gusto, mi Peter. Espera. Están haciendo explosivos. No están esperando la hora carmesí. ¡Quieren causarla! ¿Cómo saben que soy yo? ¿Por qué no piensan que es... ¿Alguien más? ¿Cómo saben que soy? Son varios, ¿eh? Son varios. Estoy pensando seriamente en si me les lanzo a lo Rambo. O no. Porque sí son varios. Por ejemplo, este creo que ya lo descuidaron. Sí, este ya lo descuidaron. Voy a eliminar los más que pueda, así en sigilo. Me voy a tratar de llevar los más que pueda, así en sigilo. Sigilo y luego... Y luego le damos, mira. Por ejemplo, eso allá. Y una cuartita por acá. Y luego a esta la van a descuidar tarde o temprano. Y si no, a esta. Cualquiera de las dos. O a este. No, es que están todos juntos, méndigos. ¡Sepárense! ¡Ah, Chihuahua! ¡Ya, cómo chilla la niña! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya, sí! ¡Ya la brava! ¡Ya! ¡Ya me aburrieron estos fulanos! ¿Ya lo sabías? ¡No se quieren! ¡Todos los 100 vestidos llegan a tiempo a las fiestas! ¡No se quieren dejar querer por la buena! ¡No se quieren dejar querer por la buena! ¡Y si no es por la buena! ¡¿Dónde es la hora carmesí?! ¡Brooklyn es el objetivo! ¡Brooklyn solo es el comienzo! ¡Habilidad! ¡¿Dónde es la hora carmesí?! ¡Cuéntenme! ¡Uy, son dos grandotes, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uno menos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ya no le tengo miedo a los grandotes! ¡Esos eran los que me daban miedo! ¡Pero sinceramente no lo son! ¡No son tan... ¡Tan pegrilosos! ¡Cómo lo pensaría! ¡No lo son, amigos! ¡No lo son! ¡No son pegrilosos para nada! ¡No son pegrilosos para nada! ¡Para nada! ¡Están bajitos! ¡Están bajitos! ¡Están bajitos, amigos! ¡A ver, entonces! ¡Investigation! ¡No! ¡Investigation no! ¿Hay algo por allá? ¡Aquí, creo! ¿Así es esto? Abrimos este agujero y vámonos. ¡Así, bravamente! ¡Bravísimamente! ¡Nos vamos! ¡Poderosísimamente! ¡Y bravísimamente! Muchos ruidos pegrilosos. ¿Qué están haciendo? Se están escuchando, ¿no? Sí, sí lo oyen. Ustedes están bien, ¿cierto? ¿Quién dijo algo sobre Oscar? ¡Ándale! ¡Ya se están aventando un tiro estos! ¡Basta! ¡El mismísimo faro del loco! ¡Cómo lo prefi! ¡No! Sabía que podías, Yuri. Le metió un zapatonazo a la dulce. Eso. Así le pondremos presión hasta que pueda... ¡No! ¡Híjole! Me voy a tener... Me voy a aventar un tiro con la Yuri. ¡Ejo! Si quieres la flama, tendrás que acabar conmigo. Sí, Yuri. Entonces vas a pagar la suerte que crees. ¡Que vengo bravo! ¡Vas a tener que matarlo, Yuri! ¡Para tu padre! ¡Vengo bien bravo el día de hoy! ¡Acabaré contigo cuando termine! ¡No, no creo! No creo, Yuri Este camino que elegiste nunca termina bien, Yuri Confía en mí ¿Que confía en ti? ¿Qué tal si tú confías en mí? No estabas ahí la última vez que escapó No encontraste los cuerpos ¡No viste su rostro! No, ni siquiera puedo imaginarlo Pero eso no implica que esto sea lo correcto No voy a dejar que escape de nuevo ¡No puedo! Bueno, ¿quién va, Yuri? Porque no moriré esta noche No es que quiera liberarlo ¡No! ¡Quieres hacer las cosas a medias! Venga, vengase para acá, mi Yuri ¡Felicidades! Podrás vivir el resto de tu vida tras las rejas Y todo te lo debo a ti ¡Dios, qué belleza! ¡No vayas! Solo voy a disfrutarlo un poquito ¡Venga, chepa acá, mamacita! Digo, Yuri ¡Venga, chepa acá! ¿A dónde? ¡No me ignores, Yuri! Se siente feo ¡Fuera de mi camino! Verde ¿Sabes que no puedo hacer eso? ¡Estoy tratando de hacer lo correcto! ¡Se está poniendo loca la Yuri! ¿Qué eso significa? ¡Tú esperas e intentas! ¡Yo actúo! ¿Y nunca te equivocas? Verde, me va a matar ¡No soy el enemigo! ¡No manches, que me muero! ¡Wow! Estuvo cerca eso Ya no me voy a... Ya no voy a decir que no me quiero morir Porque la última vez salió mal Este mal salió muy mal Así que ya no lo digo Ya no lo miré No lo miré ¡Abre los ojos! No diré nada ¡Yuris! ¿Qué me hiciste, Yuri? ¡Ya! Veo todo borroso Si fui barácnico, no me falles ¿Te importa más ser bueno que hacer? Verde ¡Bien! Siempre fue así Antes creías que se podía lograr ambas cosas Sí Pero luego maduré Lo dices como si nunca hubieras salvado a alguien ¡Ah! Y no murió nadie bajo tu cuidado ¡Lo dudo! ¡Tú eras quien quería esperar para venir! Si hubiéramos seguido tu final ¡La flama ya hubiera escapado! ¡Uy! ¡Sé que eres mejor que esto! Están muy buenos los combates de este Spider-Man Nada que ver con los del otro Con un sillón Con un sillón ¡No, no, no! ¡No tienes autoridad para hablar de justicia! ¿Por qué la calurías? ¡Sólo eres un tipo en un disfraz! ¡Jugando al héroe! ¿Yo? ¿Hablas de mí, Yuri? ¿De verdad? Después de todo lo que hice por ti Después de todo lo que hice por ti ¡Yuri! ¿Te atreves a ponerme así, méndiga? ¡Muy grata! Ejecuta algo Ejecutación Se muere ¡Tómala, Yuri! ¡Y por esto! ¡Adiós! ¡No, no estoy alombrada! ¡Juri! ¡No, no estoy alombrada! De pronto me pongo loco ¿Estás bien? Debes ordenar tus prioridades Porque yo preferiría sentirme mal Por la persona que maté Que por todos los que no pude salvar ¡Hijos! ¡Por favor, hacia la derecha! ¡Hace su derecha! ¡Conozco mis prioridades! ¡Yo! No dejaré que la flama lastine a nadie más Lo encontraré De alguna forma Bueno, pues me acaban de regañar Básicamente Me acaban de regañar Y... 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 Pues nada Estoy regañado Pipi, pipi, pipi ¡Piu! ¡Uno menos! ¡Piu! ¡Otro menos! ¡Muy bien hecho, Tim! ¡Muy bien hecho! ¡Dos pajaritos menos! ¡Y luego este de acá! ¡Piu! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Perrón! ¡Soy bien bravo! ¡Bravo por dos! ¡Y tú también! ¡Perdóname! ¡Y un pirrito! ¡Y pirritos! ¡Adiós, pirrito! No es que yo sea violento, la verdad Pero aquí Hay personas haciendo cosas malas Y yo Como el Spider-Man oscurito Son cosas que no puedo permitir Y además me dan fichitas Para seguir sacando trajes ¡Oigan! Ya fueron muchos episodios Con el traje del simbionte ¿Me lo cambio? No, es que es parte del canon Lo voy a dejar Lo voy a dejar Nada más porque es parte del canon Y ya está Siento que en las cinemáticas Y todo eso Como que ya no iría Si me quito el traje de Venom ¿No? El traje simbionte Simbiótico O como sea que se llama Me lo voy a dejar Que por cierto Vean que allá adelante Tenemos a Lee Que está haciendo cosas Porque se acuerdan Que Miles Lo mandó en el capítulo anterior Le dijo ¡Busca a Spider-Man Cuando salgas! Pues me está buscando Y creo que su manera De buscarme Es lanzar una estela De energía siniestra Alrededor ¿Es eso lo que Está haciendo creo? Verde ¿Y eso qué es? ¡Un delito! ¡No! ¡Uy! No, no puedo permitir Los delitos No señor Con un relojito Con un relojito ¿Quién dijo Con un relojito? ¿Le escuché bien? ¿Dijeron eso? Sí escuché bien ¿Verdad? Bueno Vamos a detener el crimen Porque están aquí Muy cerca de Lee Y pues Soy Soy ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué cerca! Ahí abajo Eso mija Así Y Al suelo Se va Pero ella Y el otro también ¡Uy! ¡Ah ya muere! Ejecutada pues Y no quieres morirte Por la buena Digo No quieres No El hermano Mata Y creo que ya Solo falta este Y listo ¡No! ¡No! Ahí está ¡Vamos con Lee! Más fichitas Más fichitas Como que Spidey Ahorita está entre El Spiderman bueno Y el Spiderman malo Porque con Con las misiones secundarias De esta Yuri Sale el El Peter Parker bueno Pero ya como estamos En la historia Sale el malo Mira, mira, mira tú Dejé lo mejor De mí aquí No busco Pelear Craven Tiene al otro Spiderman Atrapado En una mansión Antigua Al este Me salvó Me dijo que te encontrara Esta Es la única forma Que conocía Le debo mi vida Y mucho más Apresurémonos No Ya hiciste suficiente Deberías estar orgulloso Me recuerda a ti Le recuerda a mí Ni siquiera me conoce Ni a Miles Ayuda un poquito Y de repente es un buen tipo En cuanto Miles Este a salvo Lee volverá a su celda Ahora no MJ Acaso Spiderman Va a causar más daño Que bien ¿Qué tal ahora? Se mamó ¿Ahora quién necesita Al viejo Spiderman? ¿Qué es lo que le vende Genial al nuevo Spiderman? Ni siquiera puede detener A unos cazadores Destruyeron la FEM Destruyeron mi vida Voy a perder la casa de May Por su culpa Y Graven Mata A Graven Oyeron la voz ¿No? A esa vocecita Nada más le faltó decir We are We are We are Santos maracuyas Batman Vamos Digo Spidey Me pregunto Si la arañita Sobrevivirá ¿Dónde está? ¿Se vuelve Crazy? ¿Dónde está Spiderman? Encuéntralo tú Reposicionando Va por la valla Dime ¿Dóndesta? Ya Dime 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 Ven y los grandotes pueden Ni siquiera los grandotes pueden Wow, ni los grandotes pueden conmigo ahora We are, pero ¿Dónde? Mira, hizo pipí Creo que se cagó en los patarones Wow Le ganó más lojito Se encerró solito Se viene pelea contra Karabinov Estoy seguro de que ese material es irrompible Pero yo creo Que todo Puede romperse Te sigues conteniendo Quizá Te falta Motivación No, T'Challa Digo Espérate Estás en problemas Ahí está ¿Se viene pelea contra Karabinov, amigos? Venga, hagan sus apuestas Hagan sus apuestas ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿A quién le apuestan? ¿A quién le apuestan? ¿Cuánto para Karabinov? ¿Cuánto para Spidey? Destruyeron mi ciudad Acabaron con la vida Acabaron con la vida de muchas personas Ese era su destino Como este Es el nuestro Vaya, vaya Tus seguidores Te tratan como un dios Pero no eres más que Un viejo moribundo Que busca una salida Entonces lo sabes Entonces sabes Que no moriré postrado En una cama Solo un igual Podrá probar Mi último aliento Destrózame Y presume Tu logro en las calles Espero que lo estés disfrutando Esta noche no terminará Wow, 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 wow Estudio a todas mis presas Es ágil Inteligente Vulnerable a las relaciones Y yo también Wow, otra vez No dejes que el poder Se te suba a la cabeza No Verde No veo nada No veo nada Wow Ya casi, ya casi, ya casi Ya casi Verde Soy muy rápido para ti No tanto, no tanto Los he visto más rápidos No Pues De lo que eres capaz Deja de esconderte No me estoy escondiendo ¿De qué estás hablando, mijo? No sé de qué hablas ¿Quién te esconde? ¿De quién? Yo no eres el que me estás lanzando Porquería y medio ¡Ay, Dios! Venga Se acabó ¡Uf! ¡Nah! ¡Traposo de mierda! ¡Nah! 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 ¿Segundo round? ¡Nah! ¡Ándale! ¡Déjalo salir! Me llamas viejo moribundo Y sin embargo Me llamas viejo moribundo Y sin embargo Aquí estoy respirando ¿Me morí? Verde ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que detener la campana? ¿Tengo que pelear contra Craven? Ya no sé en este punto ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Déjalo salir! Mi chance de leer ¡No! 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 Me llamas viejo moribundo Y sin embargo Aquí estoy respirando ¡Cállate! ¡Vamos! Pulveriza mis huesos Hasta que se hagan polvo Es invisible, man Mi cuerpo a los gusanos Y los ratones de campo ¡Cállate! ¡Cállate! Te mostraré lo que puedo hacer ¡Necesito alejarme! ¡Destrócenlo! ¡Te arrancaré las extremidades ¡Una por una! ¡Hazlo! O te destriparé Y te colgaré en mi pared ¡Arde, yalo! ¿Ejecutadita? ¡Mata! 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 ¡No puedes esconderte de mí! ¡A mí! ¡Pierde! ¡No tengo vida! ¿Podrías enfrentarme solo? ¡Pierde! ¡Me llevo por atrás! ¡Uy! Es que cuando suena la campana Así se pone complicado esto Vale, ya salieron los perritos Otra vez Vale, vale, vale ¿Aquí es donde? Así me resalgo rápido De ellos, ¿no? Me da la forma más Veloz Y eficaz ¿Dónde está el otro? Ese Se lo voy a lanzar a Kraybear ¡Venga, Kraybear! ¡Híjole su madre! Voy Ya casi lo tengo, ¿eh? Ya casi lo tengo Ejecutado Y creo que con esto Ya le va lo suficiente ¡No! Todavía no No, sí ¡Ya! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buenos combates Los de este Spiderman, ¿eh? Calidad pura Pero aún Te contienes Matar O morir No No ¡Ahh! ¡No! ¡Alto! ¡No! Hay algo que fue incociente Ah no, fue cierto Los dientes, por favor, los dientes ¿Oye, soy yo? Ay Dios, este combate sigue Ahora soy verde ¿Cómo? 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 ¿Cómo está la vida? ¿Qué estás haciendo? ¡Estorma, Smile! Siente en el medio Podría haber arreglado todo Conozco tu mundo débil, Peter ¿Peter, por qué? Lo conozco Podría haber arreglado todo ¿Cómo? ¿Estrangulándolo? Eso no es lo que hacemos No intentes sermonarme Tú eres el que escapa de sus problemas Tú eres el obsesionado con la venganza Venganza Solo quería proteger a mi familia ¡Protegerte a ti! ¡No eres mejor que yo! ¡Yo no dije eso! ¡Eres más fuerte que un traje, Pete! ¡No lo escuches! ¿Y qué? ¿Es contra ti? ¡No se pierde! ¡Sí! ¡Escúchame! ¿De qué tienes tanto miedo? ¡No! Es que cuando estás en el aire no puedes golpear ese... No puedes bloquear ese ataque Sí o sí necesitas permanecer en el piso Vale, voy a guardar la campana para cuando la cosa se ponga fe Voy a guardar la campana para cuando la cosa se ponga más fe Y mis habilidades para cuando esté a punto de morir Eso no es lo que hacemos No intentes sermonarme Tú eres el que escapa de sus problemas Tú eres el obsesionado con la venganza ¿Venganza? Solo quería proteger a mi familia ¡Protegerte a ti! ¡No eres mejor que yo! ¡Yo no dije eso! ¡Eres más fuerte que un traje! ¡No lo escuches! ¿Es fácil que te escucho a ti? ¡Sí! ¡Escúchame! ¿De qué tienes tanto miedo? ¡No, no es cierto que tiene tres barras de vida! ¡Bótate a la fregada! Pensé que ya lo iba a matar Y no tiene tres barras, banda Esto va a estar más tardado, verde Necesito este traje ¡Me convierte en un mejor Spiderman! ¿No quieres compartirlo? ¡Sólo quiero salvarte! ¡Yo soy el héroe! ¡Nadie me salva a mí! ¡Oh! Esa escena se dio perrisima, amigo ¡Perrisima! ¡Campanita! ¿Por qué haces esto? ¡Yo te creí! ¡Estás entera conmigo! ¡Yo te creí! ¡De que no lo dices en serio! ¡Lo único que quería era salvar a todos! ¡MJ! ¡Mey! ¡Ahora la ciudad piensa que yo soy el problema! ¿Tú crees que no soy el problema? ¡Pero eso se acabó! ¡Soy la solución! ¡Venga! ¡Otra menos! ¡Ya está! ¡Una más y se acabó! ¡No! ¡No! ¡No puedo dejarlo pasar! ¡Por fin soy todo lo que todos necesitan que sea! ¿Sí? ¡Pues ya ni siquiera contestas mis llamadas! ¡No! ¡No! ¿Y qué hay de MJ? ¡Pudiste haberla matado! ¡Sé que estás sufriendo, Pete! ¡Pero eres mejor que esto! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡Shit! Creo que he mostrado que Miles es más fuerte que él, definitivamente. Pues, ¿cómo no con esas habilidades rotas? ¡La gente de mi vida se sigue muriendo! ¡Me culpé por eso! ¡Necesitaban un héroe! ¡Si hubiera creído que un traje podría salvarlos, quizás estaría en sus zapatos! ¡Pero este tipo de poder es el motivo por el que ya no están! ¡No es culpa nuestra! ¡Cállate! ¡Venga! ¡Me bloqueó la campana este desgraciado, eh! ¡Para que no pudiera... ...surdirlo! ¡Ja! ¡No catinaste, tonto! ¡El simbiote solo te hace estúpido! ¡Venga! ¡Tengo campana, tengo campana! ¡Tengo campana! ¡Ya estamos! ¡Pitter! ¡Lo siento mucho, Pete! ¡Lo siento! ¡Perdóname, Pete! ¡Hice lo que pudo para salvarte! ¡Tendremos que ser más fuertes de eso! ¡Dime que estás orgulloso, Shifu! ¡Dímelo! ¡No puedo! ¡Sé que lo harás! ¡No voy a perderte, Pete! ¡Dime que estás orgulloso, Shifu! ¡Dímelo! 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 ¡Ya se acabó, amigos! Me gasto todos los recursos aquí porque ya esto se terminó. Listo Terminadísimo ¡Quítale el simbiote! ¡Quítale el simbiote! ¡Es que se está pasando el lobo negrito! ¡Vit! ¡Vamos, amigo! ¡Sólo enfócate en mí! ¡Vamos! ¡Puedes superarlo! ¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Ahí va, mira! ¡Ah! ¡Ándale! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Sí! ¡Titer está devuelto! ¡Ja, ja, ja! Estos últimos días Miles, perdón Gracias Por todo Es lo que hacen los Spiderman Spiderman no me salvó ese día Miles lo hizo ¿Ahora qué? Tengo que hablar con el doctor Connors Dijo que sabe cómo destruirlo ¿Qué hay de Harry? ¿No lo necesita? Su papá está buscando otra cura Una que no involucre alienígenas Oye, estoy a una llamada de distancia Bien Pero primero le diría a mamá Que aún tiene un hijo Lo sé Es bueno tenerte de vuelta, amigo Y de repente lo voltea a ver así como de Cómo ha crecido este muchacho Ese joven me llena de orgullo y de otros tantos sentimientos que me confunden mucho. ¡Dr. Connors! ¡Logré sacarme el traje! ¡Está contenido! ¿Pero qué hago ahora? Llévalo a la torre, Oscar. Allí hay un tanque que puede vencerlo. Primero tengo que preparar algunas cosas, pero te avisaré cuando esté en camino. Antes de que nos veamos, tengo algo que decirte. Ahora que ya no tienes el simbionte, ¿cómo te sientes? Bien. Aliviado porque se acabó. Avergonzado de lo que hice. No es tu culpa. Hay mucho que todavía no sabemos. Solo avísame enseguida si experimentas algún cambio de humor, comportamiento... Pero ya no está en mí. Me curé, ¿no? Es muy probable que sí. Solo escuérzate lo que más puedas en mantenerlo contenido. ¡Copiado! ¡Gracias, Doc! ¡Lo mantendré informado acerca de eso! ¡Ah, mira el Miles aquí anda! ¡Qué bárbaro! Los Spider amigos están de regreso. Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Banda, muchas gracias por haberme acompañado en un capítulo más. Espero que les haya gustado. Apoyar fuertemente con su like y su comentario no cuesta nada. Y con eso me ayudan para seguir subiendo más y mejor contenido todos los días. Muchas gracias a todos por su apoyo. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Eh, Miles! ¿Me aventaste, puerquís? Lo siento. ¿Qué dijiste? No es tu culpa. Hay mucho que todavía no se ve. Solo avísame enseguida si experimentas algún cambio de humor, comportamiento... pero ya no está en mí. Me curé, ¿no? Es muy probable que sí. Solo esfuérzate lo que más puedas y mantenerlo contenido. ¡Enterado! Bueno. Estuve descuidando a la ciudad demasiado tiempo. ¡Alguien reportó algo peligroso en su patio! ¡Parece un trabajo para mí! Muy bien. Es bueno tenerte de vuelta.